¿Qué tal? Les saluda Carlos. Vamos a realizar el análisis de los principales instrumentos financieros y ver qué oportunidades podríamos tener esta semana. Aquí tenemos la gráfica del euro. Es un análisis de marco temporal múltiple, como lo hacen los terres profesionales e institucionales. Aquí tenemos la gráfica diaria, la gráfica de 4 horas, la gráfica de 1 hora y 15 minutos. Vemos que en la gráfica diaria hemos tenido un movimiento bajista ya prolongado de rango. Estos puntos rojos denotan que las bandas Bollinger están en contracción y tenemos una baja volatilidad. Ha habido un pequeño movimiento bajista, revisitando los mínimos, pero ha habido una baja volatilidad durante el verano, como es común en las divisas, después de mediados de este mes, de agosto. Se espera lo que usualmente tenemos, un aumento de volatilidad, lo mismo el mes que viene, pero tenemos que ser pacientes para esperar las buenas oportunidades porque en esos movimientos de rango es donde los traders suelen regresar al mercado las ganancias que han tenido durante los meses buenos. Nos estamos enfocando en trades intradía y a muy corto plazo debido a estos movimientos de rango. La libra esterlina tiene noticias importantes esta semana. Aquí ha tenido un movimiento no de rango, ha sido un movimiento bajista, pero también las bandas Bollinger han entrado en contracción. Ya hay un poco más de movimiento. Hay una noticia importante que hay que esperar. Tenemos una confirmación de este movimiento bajista. Poder reiniciar una posición en venta corta. En el euro, como tenemos un movimiento de rango, nos hemos estado enfocando en algunos pares cruzados, donde ha habido oportunidades importantes, tales como el euro canadiense. La semana pasada veníamos analizando este movimiento bajista, que era la combinación de que las dos divisas en algunos momentos estaban moviendo en sentido contrario, lo cual daba un movimiento más grande. Vimos señales de final del movimiento el viernes con esta venta fuerte sobre estos niveles, cobertura del trader institucional. Aquí se detiene prácticamente el movimiento. Estuvimos pacientemente esperando durante el lunes las señales apropiadas. Tuvimos la divergencia positiva, prácticamente una W, vease cómo penetran los mínimos de la semana anterior en un par de ocasiones para completar de cubrir sus cortos y de ahí tenemos la fuerte corrección. Por la fuerte compra del trader institucional cubriendo sus cortos, aprovechamos el movimiento de aquí, de este nivel a este nivel, 110 pips. Siempre nos salimos escalonadamente, la mitad de la posición al nivel del stop aproximadamente. En este caso alrededor de 45, 50 pips, la segunda porción con 110 pips. Esto en el euro canadiense. También había otra oportunidad similar que empezamos a ver desde la semana pasada en el trading en vivo que estábamos realizando con algunos traders del euro y en japonés. Era un patrón muy similar. El movimiento era más fuerte aquí que en el euro, porque algunos días el euro y el japonés se movieron en direcciones opuestas. Y aquí en el par cruzado tenemos la suma de los dos movimientos. Aquí también vemos ya señales de cubierto de los cortos. Tenemos varios días con un movimiento bajista, también de la misma forma. Revisitan esos niveles varias veces y tenemos la divergencia que nota que las velas en promedio están cerrando en nivel cada vez más alto. Entramos en un trade. Aquí apenas si llegamos al primer objetivo. Son 46 pips. El segundo objetivo entre la media móvil de 200 periodos y la media móvil del agua. Tenemos el último objetivo. Ya movimos el stop al precio de entrada de la segunda porción, por lo que ya tenemos los 150 pips del auto trade, a lo largo de 50 de este. Y el stop ya asegurando las ganancias del precio de entrada. Ya se ha movido lo suficiente el precio. Nada más esperaremos que lleguen estos niveles para cerrar la posición. En caso de que regrese el precio, en la última porción ya tenemos reducida la pérdida a cero. Seguiremos enfocándonos en eso. En pares cruzados hay que ver cómo se están moviendo los pares principales y si hay dos movimientos en sentido opuesto, ahí podemos aprovechar un movimiento mayor para evitar estos pequeños movimientos de la baja volatilidad. Otro instrumento financiero que vimos alternativo con movimiento interesante en el contrato de futuros, porque los índices tienen movimientos. Vamos a la gráfica semanal que nos ayuda a verlo más claramente. Como vemos, es un movimiento de rango. Las balas volvieron a estar en contracción. Las velas o rangos de las velas semanales son muy pequeños. No utilizamos la gráfica semanal para realizar el trading, pero sí nos ayuda a ver la perspectiva de cómo el movimiento ha sido muy pequeño. Porque si nos regresamos a la gráfica diaria, la gráfica se adapta al movimiento y parece que tenemos un gran movimiento, pero no es así. Es un movimiento que hemos tenido con baja volatilidad, bajo volumen y son movimientos muy difíciles de aprovechar con una alta probabilidad de éxito y reduciendo el riesgo. Pero en instrumentos alternativos hemos encontrado algunas oportunidades, tales como el contrato de futuros del trigo. Vimos claras señales de venta institucional aquí, con esta aguja en la gráfica diaria. Una mecha muy larga cerrando los niveles más bajos y una gran cantidad de volumen. El día de hoy se revisitaron esos niveles. Nuevamente debilidad. Es una señal de confirmación. Aquí en la gráfica de cuatro horas lo vemos más claramente. Y de ahí la importancia del análisis de marco temporal múltiple. Entonces esta vela es la de esta aguja de este día. Aquí vemos una vela envolvente prácticamente, que es una señal de confirmación. La cual nos ayuda a entrar en venta corta a un mejor precio. El stop en estos niveles. El primer objetivo a esos niveles que ya se visitaron. Eliminando el riesgo al cero, ya moviendo el stop al precio de entrada, podemos aprovechar el último. Extensión de movimiento. Hay brokers de Forex que permiten hacer trading en contratos de diferencia en el trigo. Y ahí podemos usar incluso minilotes o microlotes. Entonces eso es lo que nos estamos enfocando esta semana. Pares cruzados, cuyos pares principales estén moviendo en direcciones opuestas, para aprovechar un movimiento mayor. Y algunos contratos de futuros alternativos que tengan claras señales de venta o compra institucional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!